Bueno, acá estamos en la obra de Mauro, son las 10 y 20 de la noche, bastante tarde y bueno, como verás, llamaste vos, Roxanita, y acá estoy, esto es lo que estoy haciendo acá este solo salvaje de las papas, como verás, acá está el entrepillo que esta va a ser la, digamos, la casa de Mauro, el departamentito y obviamente que necesitan una persona con mis talentos no nos vamos a ganar la vida para ganar nada, nosotros somos muy, pero digamos ¿cómo es que se dice? Bueno, ahora no recuerdo la palabra, pero bueno, acá estoy lo que le estoy haciendo entre ayer y hoy acercaste Maurito, ahora me enfoca Maurito mejor, ahora Maurito te sube lo único no te caigás, porque están en el barrio las violetas por casualidad, para no decir respelo, no te caigas pero bueno, acá estoy, si querés poner la vuelta y enfocarte vos, Maurito ahí, bueno, después te enfoco más yo pero bueno, enfoca todo, abajo, todo, para que vean como trabajamos esto es, por hoy, hoy es domingo, vengo el miércoles a trabajar ¿bien? porque tengo varios lugares que trabajar así que estamos, pero bueno, no, no, todavía no esperá que te voy a enfocar a uno también me doy la camarita bueno, acá está Maurito que está bajando bien ya me voy a ponerlo, voy a ponerlo acá los laburantes ahí vos que enfocás un poquito bueno, listo mi amor ahora me voy a internet, gracias